Hola ratones, bienvenidos a una emisión más del programa Ratones de Biblioteca, que tiene preparada para ustedes una actividad especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión conversaremos con parte de las y los participantes de la campaña Mujeres y el Mundo Librero, iniciativa de la Comisión Interna de Igualdad de Género del IIB, que nació con el objetivo de dar a conocer y difundir las aportaciones que las mujeres han tenido en el ámbito del libro y las bibliotecas. Campaña que afortunadamente contó con una amplia participación de la comunidad académica. En esta ocasión nos acompaña una parte significativa de quienes colaboraron en la misma, investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones Hilográficas. Por lo que doy la bienvenida a Marina Garone, Elizabeth Treviño, Edwin Alcántara, Loret Godinaz, Elizabeth Gómez, Francisco Mercado, Lineth Bello, Laurelisa Vizcaíno, María Andrea Yovine, Marta Álvarez y Giselle Cosío. Antes de darles la palabra, les comento que muchas de las colaboraciones de la campaña incluyeron semblanzas a diversos perfiles profesionales, tales como impresoras, escritoras, poetizas, ilustradoras, editoras, traductoras, bibliotecólogas, bibliógrafas, archivistas, bibliotecarias, periodistas, profesoras e investigadoras de la prensa. Hoy solamente daremos una probadita de ellas, gracias al público que hoy nos acompaña, los invitamos a compartir esta actividad y a quedarse con nosotros hasta el final. Ya saben que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la parte del chat. Les pido a las y los participantes que nos cuenten brevemente a qué mujer trabajaron, cuáles fueron sus aportaciones al mundo librero y cómo contribuyeron a la emancipación femenina. Si les parece bien, vamos a iniciar con la doctora Marina Garone, quien si bien tiene una amplia trayectoria trabajando impresoras, en esta ocasión nos va a hablar de una ilustradora, Elvira Gascón. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. Es un enorme placer estar el día de hoy con ustedes, hablando de justamente una de las mujeres que ha concitado mi atención y en esta oportunidad es Elvira Gascón. Para quienes nos acompañan y no sepan quién es Elvira, bueno, pues ella nació en 1911 en Madrid y estudió en la Academia de San Fernando. Es una artista visual que se preparó de manera muy clásica, muy ortodoxa, pero en el contexto de la República Española y más concretamente en el momento, digamos, del fragor del franquismo, ella contribuyó al traslado de las obras de arte de Madrid a Barcelona para la protección del patrimonio. Ella fue, junto con su pareja, una de las muchísimas exiliadas que llegaron a nuestro país. Inmediatamente se involucró en tareas de docencia justamente en las áreas que le interesaban, que era el dibujo, participó en instituciones muy, muy conocidas para nosotras y nosotros, como el Instituto Vives y el propio Colegio Madrid. Tiene una trayectoria muy amplia, no solamente en el mundo de la cultura impresa, sino que llegó a elaborar impresionantes murales, como estamos viendo acá algunos de los ejemplos. Trabajos que han sido recogidos, entre otros, además de nuestro admirado Ernesto de la Torre Villar en su faceta bibliográfica por Mauricio Ramírez en su tesis doctoral del año 2009. Estos son otros de los ejemplos que realizó y que se pueden encontrar en distintas partes de la República Mexicana. Pero a nosotros nos interesa la faceta editorial del Vira y esta se plasmó en México en numerosísimas publicaciones periódicas y editoriales. Esto es una resumida lista de las dos plataformas, las periódicas y los libros, entre las que podríamos destacar la revista de la universidad y numerosísimas casas editoras, no sólo las fundadas y administradas por los exiliados españoles, sino también casas mexicanas, en particular Fondo de Cultura Económica. Acá vemos algunas de las imágenes que hizo también para periódicos, concretamente novedades. ¿En qué contexto vemos ubicarse Elvira en la faceta editorial? Bueno, para ponerla en contexto generacional, ella trabajó, digamos, al mismo tiempo que perspiles como Vicente Rojo, como Miguel Prieto o como Beltrán. De hecho, esta es una tablita cronológica del trabajo de Archivo y Campo que he podido hacer en Fondo de Cultura, en donde podemos ver que rastreamos obras de ellas del año 42 al 65, siendo junto con Beltrán la más longeva de las ilustradoras, en un momento donde el arte gráfico se manifestaba, digamos, es pre-fotográfico, ya existía la fotografía, pero todavía la ilustración manual tenía un impacto muy fuerte. Para darse una idea, ustedes quiero mostrar uno de los dibujos más tempranos de Elvira, que está en el catálogo de Fondo de Cultura del año 42, pero traje a colación estas dos obras, La rama dorada de Fraser y El arco y la lira de Paz, que son dos ilustraciones que forman un sincretismo, una relación absolutamente iconotextual, indisoluble entre estos libros y las viñetas de Gascon. También he podido trabajar directamente con los bocetos y con los originales que ella realizaba para mandar al taller. El tipo de trabajo que hace va desde obras, digamos, la figura clásica, le interesó siempre la figura humana, tanto del hombre como la mujer, temas de corte histórico, hizo numerosísimos temas, tiene un vocabulario que va de lo clásico a lo más rupturista, lo clásico en el sentido tradicional de lo greco-latina, también fueron parte de sus indagaciones, pero también cosas un poco más de experimentación como estas ilustraciones que fueron plasmadas en las colecciones de psicoanálisis. Ella habitualmente en estas viñetas firmaba con el nombre, el apellido, las iniciales y a veces ponía también la fecha. Y hizo también trabajos de corte antropológico. Para detenernos un poquito en qué nos ofrece nuestra Biblioteca Nacional para Conocer a Gascon, les voy a presentar algunas imágenes del trabajo que he realizado en el contexto de mi línea de investigación de la imagen en el libro latinoamericano, entregado esto a la administración en noviembre del año 2000, donde pude revisar 45 de los libros que tenemos y catalogar las ilustraciones de ella en 316 imágenes. Estas son algunas de las obras que los visitantes de nuestra biblioteca, los usuarios, los investigadores pueden ver. No todo está registrado en nuestro catálogo Nautilo, pero para quien esté interesado estoy en plena disposición de ofrecer mi catálogo, mi trabajo para que los puedan usar y referenciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marina por este muy sucinto pero muy interesante recorrido de esta ilustradora. A continuación voy a dar la palabra a la doctora Elizabeth Treviño, que si bien trabajó a dos mujeres para esta campaña, hoy nos hablará de la poetisa María Estrada de Medinilla. Bienvenida y adelante. Estamos teniendo un problema técnico, así que bueno, voy a dar la palabra a nuestra siguiente participante. Vamos a dar por favor la palabra al maestro Edwin Alcántara, quien nos hablará de una de las mujeres más notables de la independencia de México, Leona Vicario. Adelante Edwin, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y también en un día tan importante, tan significativo, especialmente que nos convoca a la reflexión. Y por supuesto que es de enorme importancia pensar en pues todas estas mujeres que tuvieron una vida muy activa desde épocas muy, muy tempranas de la era novohispana. Así que bueno, podremos decir que nuestro personaje, nuestra mujer vinculada al mundo librero estaba también como un poco entre estos dos mundos, Leona Vicario, entre el mundo novohispano y el mundo al que ella contribuyó a dar vida, que es el México independiente. Es un perfil interesantísimo el de Leona porque pertenecía, como muchos de ustedes sabrán, a la élite novohispana de la época, nació en mil setecientos ochenta y nueve y bueno, desde muy pequeña ella, bueno, pues pierde a sus padres, bueno, a su padre lo pierde a los once años de edad, pero él justo su papá le había dejado un legado importantísimo, que era su biblioteca, una biblioteca donde ella se comenzó a relacionar con el mundo de los libros y donde se nutrió de lecturas importantísimas, sobre todo del siglo dieciocho, de la de la época de la ilustración, y entre sus lecturas estaban, por ejemplo, Feijó, Buffon, Laplace, o sea, no solamente leía, digamos, de filosofía, de ciencia, leía los clásicos, sino que también leía físicos, leía de astronomía, leía de matemáticas, entonces verdaderamente era una chica excepcional y con una formación muy interesante. Bueno, entre estas lecturas también estaba la famosa novela de Richardson, Pamela, ¿no? Uno de los grandes estudiosos que de de Fleona Vicario, una biografía que me parece que no ha sido superada, es la de el historiador Genaro García, que les recomiendo mucho, que tenemos por supuesto en la Biblioteca Nacional. Y bueno, como ustedes saben, pues ella también muy joven se vincula al movimiento insurgente a través de esta sociedad secreta de los Guadalupe, que reúne pues a una parte importante de la élite novo hispana, ¿no? Y que donde están también involucradas pues otras mujeres, ¿no? Que eran esposas de algunos de los de los participantes en este movimiento, como Margarita Peinberg, como Mariano Rodríguez del Toro, como varias mujeres que también tuvieron una actividad muy importante y que también hay que decirlo, pues un digamos a la par que Leona Vicario, pues importantes precursoras del movimiento independentista. También sabemos que en un momento dado, pues Leona Vicario se vincula con uno de los digamos pasantes o de este de de su tío que era Bustín Pomposo Fernández de San Salvador, un abogado importantísimo de esa época y es justamente Andrés Quintana Roo con quien comparten estos ideales independentistas y pues con quien se involucra de una manera completa en el movimiento independentista. Sabemos que ella pues va a servir como corresponsal del movimiento insurgente, que ella ayuda incluso con su dinero, con sus joyas, con medicinas, de muchas formas al movimiento independentista. Pero una forma que es digamos un poco incluso legendaria en la que contribuye al mundo de la letra impresa y que bueno no está documentado con exactitud porque hay dos versiones de cómo Leona contribuye a enviar por partes digamos las piezas de la imprenta que va a utilizar la célebre imprenta que va a utilizar el doctor José María Cos en Zultepec para editar estos primeros importantísimos periódicos de la insurgencia como lo es el ilustrador americano, el ilustrador nacional, el semanario patriótico americano entre los años de 1812 y 1813. Una versión de lo que les comentaba es que ella y otras mujeres simularon ir a un día de campo en San Ángel y llevaban ocultas en su carroza, las piezas de la imprenta, incluso detalles un poco novelescos como que probablemente las traerían incluso las piezas escondidas en sus enaguas, etcétera. En fin, en otra versión se refiere que no es Leona quien participa en este día de campo, pero que sí contribuye. Incluso hay versiones un poco también que hablan de de que llevaban la tinta escondida incluso en en algunos sodres, en fin, lo importante es que ella fue de cualquier manera una corresponsal que tenía informado a al movimiento insurgente a través de correspondencia, les circulaba panfletos, les circulaba toda clase de escritos y noticias, y esta es la forma en que ella se involucra y contribuye al mundo del libro. Para ir cerrando, bueno, sabemos que pues también ella fue una periodista importante en el México independiente, pero no existen todavía, digamos, algunas pruebas más, digamos, más contundentes de qué fue exactamente lo que ella escribió. La vemos firmar muchos artículos, muchos textos, cartas donde está polemizando con con otros personajes, incluso con otras mujeres de la época, porque pues se le critica un tanto sobre las propiedades que ella recibe al final de la guerra de independencia, etcétera. Eh, estos son episodios muy interesantes, pero sí sabemos, por ejemplo, que ella y Andrés Quintana Roo hace mil ochocientos treinta y uno eh fundan este periódico tan importante el federalista que pues es uno de los grandes opositores al gobierno de Anastasio Bustamante. Y es precisamente en esta época también en en el que ella polemiza, Bueno, le responde a Lucas Alamán, quien había hecho también a través de uno de los periódicos de la época una crítica a las mujeres que se habían involucrado en el movimiento independentista y ella, pues bueno, Alamán había escrito que varias mujeres se habían involucrado en la lucha por motivos romancescos, es decir, amorosos. Y ella, pues bueno, es contundente, es verdaderamente inteligente y clarísima en su defensa de que ella no se involucró sino por sus ideales, como muchas otras personas y muchas mujeres también lo hicieron en el movimiento independentista. Entonces, bueno, es muy conocido este episodio y bueno, en fin, creo que también hace falta rastrearse un poco más estos textos, estas polémicas que sostuvo Leona Vicario para documentar mejor su tarea periodística, sobre todo en la era postindependiente, porque conocemos un poco más esos episodios que tienen que ver con, les digo, los, el ilustrador nacional, los primeros periódicos independientes, que además, pues ella les enviaba escritos en clave estos textos, pero bueno, creo que pues es dignísimo de recordar a Leona Vicario como una de las grandes mujeres que contribuyeron a la letra impresa y al periodismo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin Alcántara, por compartir con nosotros esta faceta poco conocida de Leona Vicario, editora y periodista. Me gustaría presentar ahora a la doctora Loretta Godinaz, quien nos hablará sobre uno de los hallazgos de una importante bibliógrafa y ella es Josefina Berroa. Adelante, por favor, Loreto. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, un gusto estar con todos ustedes en esta celebración en el que de verdad hemos podido también descubrir de cierta manera e investigar más sobre algunas de las mujeres que verdaderamente han hecho grandes aportaciones al mundo del libro y de la edición. Yo en particular me centré en Josefina Berroa. Josefina Berroa fue desde los inicios como de mis investigaciones sobre la biografía en el siglo XX como una incógnita, porque en realidad de su biografía no se sabe mucho. Nuestro catálogo de autoridades no registra fechas de nacimiento y de muerte y sin embargo, buscando, encontramos datos de una maestría en ciencias librarias de la Kent State University, ¿no? Y sobre todo brilla porque ella hizo sola, por sí sola, lo que se reclamaba a gritos para la bibliografía corriente mexicana. De hecho, la reseña que le va a hacer ni más ni menos que el Library Quarterly, ¿no? Este, que es como la gran revista sobre bibliotecas en Estados Unidos, justamente dice, dice esto, ¿no? Reclamaba la bibliografía mexicana corriente a gritos una serie de trabajos y Josefina Berroa lo hizo sola en una edición prácticamente a cuenta de autor, donde ella figura como la responsable de la edición y solo tenemos los datos de la gráfica Cervantes donde el texto se imprimió, ¿no? El México bibliográfico, así se titula, 1957-1960, es un recuento pormenorizado de obras publicadas por editoriales mexicanas entre enero de 1957 y diciembre de 1960, ¿no? La gran aportación de Josefina Berroa es que en realidad se dio cuenta que la tarea asumida por los editores, digamos, responsables de la editorial Porrúa Hermanos, quienes dedicaban cada bimestre de la sección Nueva Bibliografía Mexicana, así estaba titulada, de su Boletín Bibliográfico Mexicano, a las publicaciones más importantes del momento, representaba una lista que no era ni exhaustiva ni objetiva del mercado editorial del país, ¿no? Y que se contaba también, en particular en 1954 y en el 56, con la realización de un catálogo de libros impresos en México, que incluía más de 30 editores bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Libro, que sería, digamos, el antecedente inmediato de la caniena. Y entonces, ¿qué hizo Josefina Berroa o cuál es su aportación en este México bibliográfico de 1957 a 60? Pues fue justo decir que era importante cruzar datos, ¿no? Y que, por supuesto, no podía alcanzar, ¿no? No podía ser suficiente los datos del depósito legal, pero tampoco lo era esa sección que publicaba Porrúa en su Boletín Bibliográfico Mexicano, y tampoco lo eran las listas emitidas por el Instituto Mexicano del Libro. Y, por lo tanto, concentra la información tomándola de la Dirección General de Derecho de Autor, las publicaciones de Recent Books in Mexico, del Centro de Escritores Mexicanos, la Revista Interamericana de Bibliografía de la Unión Panamericana, el Boletín de la Biblioteca Nacional de México, la Revista Mirador, y las secciones multilibros, bibliogramas y libros de nuestros tiempos del periódico Excelsior. Y es ese cruce de datos el que le va a permitir conformar en ese México bibliográfico una radiografía bastante completa de la bibliografía, una radiografía de la bibliografía mexicana corriente. Y esta se plasma en ese catálogo, que es el México bibliográfico, dividido en dos partes, un índice alfabético de autores con 4.332 obras y un índice alfabético de materias con 4.337 fichas bajo 1.347 encabezamientos. Y lo que resulta muy interesante es que Josefina Berroa, de cierta manera, toma gracias a ese trabajo que, hay que decirlo, fue un one shot, es decir, se publicó un México bibliográfico, pero ya no se volvió a publicar ninguno, dado el esfuerzo que representó en parte también, digo, no hay testimonios de eso, pero suponemos económicamente para la autora, aparte del trabajo, era que en unas discusiones que se dan en el marco del cuarto encuentro de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República, un debate que tenemos gracias a que fueron recopiladas las intervenciones en el Boletín de la Biblioteca Nacional que corresponde al semestre de julio-diciembre de 1966. Hay una respuesta a Ernesto de la Torre Villar, que en ese momento es director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Bibliográfico Mexicano, atado a la Biblioteca Nacional, y en la que, bueno, él decía que era imposible seguir la bibliografía corriente sin tener por lo menos unos 40 o 50 investigadores encargados, y en ese momento Roberto Gordillo exclama, y cito, porque realmente es muy interesante la cita, si Josefina Berroa sola y sin auspicios de nadie pudo publicar, aunque hubo de ser en el extranjero, cosa que no es cierto, el México bibliográfico, creo que ahora con el licenciado de la Torre al frente de la Biblioteca Nacional, con el maestro Mantecón y algunos bibliotecarios manuales, se podrá por fin hacer algo que satisfaga las necesidades de la provincia, que sea de alcance nacional, y sobre todo que por fin puedan decir los argentinos, los chilenos y los brasileños, ahora ya hay bibliografía mexica. No fue ese público en el extranjero, pero sí se reconoció, de cierta manera, desde muchos lados, todo el trabajo que representó digamos esa aportación de Josefina Berroa. Y creo que finalmente gracias a este libro, el periodo en el que mejor conocemos las publicaciones hechas en México es justamente esos años de 57 a 1960, donde fueron compilados con mano de, iba a decir de maestro, pero con mano de maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Loret. Quiero decirles que soy testigo de cómo se emocionó al encontrar a esta bibliografía y lo vigente, que puede ser el trabajo de Josefina y lo importante que es para nuestro país. Entonces, muchas gracias por esa colaboración. Damos paso a la doctora Elizabeth Gómez, que nos hablará de una escritora poco conocida, pero con una obra bastante prolija, que es Dolores Bolio. Por favor, Elizabeth, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir esta charla con tan queridos colegas. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de Dolores Bolio Cantarell, una mujer y escritora mexicana, cuya vida y personalidad yo la catalogaría como síntesis de tradición y modernidad. Ya que si bien ella, nacida en Yucatán en 1880, tuvo la crianza conservadora propia de la sociedad porfiriana de provincia, desde muy joven manifestó una propensión hacia las ideas progresistas de las que se nutrió no solamente mediante la lectura, sino con los múltiples viajes que tuvo la oportunidad de realizar a ciudades europeas y de Estados Unidos de Norteamérica. Dolores Bolio, dueña de una enorme sensibilidad y a contracorriente de lo que se esperaba de una mujer perteneciente a una familia de hacendados, conservadores, destinada pues solo a preservar la estirpe y el apellido mediante el matrimonio, ella decide tomar el camino de la escritura profesional y del activismo, pues era su deseo muy fervierte contribuir a la defensa de los derechos de la mujer. Y en este último ámbito ella formaría parte de diversos grupos, entre los que se cuenta el Ateneo Mexicano de Mujeres, que fue una asociación dedicada a fomentar y difundir la obra creativa femenina, así también ella participaría en la discusión pública sobre el reconocimiento legal de los derechos de la mujer. Ahora, en particular sobre su obra literaria que abarcó múltiples géneros y como dijo Gis, es muy vasta, que incluye poesía, cuento, novela, ensayos sobre temáticas como el arte plástico, la crítica literaria, a mí para esta ocasión me gustaría destacar dos obras. Una es su primer volumen de cuentos, titulado Aroma Tropical, cual fue publicado en la ciudad de Nueva York, y quiero referirme a él no solo porque marca el inicio de su labor creativa, sino porque si bien este fue firmado con un seudónimo masculino, Luisa Avellaneda, que era una práctica común para las mujeres del siglo pasado y de principios del siglo XX, en el texto Dolores Bolio, mediante un juego muy creativo de máscaras y voces, logra revelar su identidad femenina y hacer una suerte de pronunciamiento mediante el cual renuncia en definitiva al rol pasivo de musa, que tradicionalmente se le había atribuido la figura femenina en la literatura, para asumir en cambio el rol activo de la autora. Y la segunda obra a la que quiero referirme de manera muy breve, que quiero destacar, es la titulada De Mis Memorias, que fue publicada en el diario Capitalino El Universal, de los años de 1931 a 1934, pues con ella Dolores Bolio se convierte en una pionera y al mismo tiempo en una transgresora de la tradición literaria en México. Pues se trata del primer texto autofigurativo de largo aliento, compuesto y publicado por una mujer para un medio tan público como la prensa. Con ello, la autora no solamente desafiaría a los lintes del decoro, que para el momento marcaba que los detalles de la vida íntima, materia fundamental de la escritura autofigurativa, debían permanecer allí clausurados, escondidos en el ámbito privado, sino que además Dolores con su obra abre una brecha en los medios de comunicación masiva, como la prensa, para que en las décadas venideras, principalmente a finales de los años 30 e inicios de los 40, una pléyade de artistas y de mujeres, algunas célebres y otras comunes, nutriran las páginas de las revistas y de los diarios con sus historias de vida y al mismo tiempo reclamaran el derecho de firmarlas con nombre propio, que también era una práctica que era muy poco común desde la época. Bueno, ya yo concluyo esta participación con una invitación a que la audiencia que nos acompaña se acerque a la obra y conozca la personalidad de esta autora, que a la fecha todavía ha sido muy poco valorada, su obra todavía permanece en un lugar marginal de la historia literaria, ¿no? Muchas de sus obras incluso están pendientes de ser publicadas en formato de libro, pero afortunadamente en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Nacional se pueden encontrar todavía algunos de los ejemplares, principalmente esta obra que a mí me parece fundamental, que es su autobiografía. Y agradezco mucho su atención. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Gómez por compartir con nosotros este rescate literario de una autora muy, muy poco conocida, pero no por ello menos importante. Ya antes de terminar el programa les vamos a decir dónde pueden encontrar más bibliografía. Esto es parte de la campaña. Agradecemos a todos los que están conectándose, los que están siguiendo la transmisión, por favor los invitamos a que hagan sus preguntas y comentarios. Vamos a continuar. Ahora toca el turno al doctor Francisco Mercado, que fue un activo colaborador de la campaña, publicó cuatro semblanzas, pero en esta ocasión nos va a hablar sobre Concepción García y Ontiveros y Consuelo Colón. Adelante, por favor, Paco. Mil gracias, Ana. Y bueno, yo quisiera hablarles de dos figuras importantes. Por supuesto, primero, pues, enviar un abrazo solidario a todas nuestras colegas, compañeras. Y es un honor y un placer participar en esta conmemoración. Y bueno, voy a comenzar con una de las figuras decimonónicas importantes de las que yo trabajé para esta colección. Se trata de Concepción García y Ontiveros. Es fundadora y redactora en jefe del periódico Las Hijas de la Nahuac, que se funda en la Ciudad de México en 1873. Se trata de la primera publicación hecha por mujeres para mujeres, no en el país, sino en la ciudad, porque la primera fue la Siempreviva en Mérida, Yucatatán, en 1870, tres años antes. Y Concepción fue también fundadora de una instancia importante de desarrollo de las mujeres en el siglo XIX, que se trata de la Escuela y Taller de Artes y Oficios para Mujeres, que se dedicaba a la tipografía principalmente. Y esta escritora fue también profesora de instrucción primaria, de las primeras que se graduaron en nuestro país. Y en la introducción al periódico Las Hijas de la Nahuac, titulada A Nuestras Lectoras, dice, ¿Por qué si el hombre puede manifestar públicamente las ganas de su inteligencia, la mujer ha de estar privada de hacerlo? Pues en este, en esta coyuntura en la que se sabe que para las mujeres la, digamos, la máxima posibilidad de figurar en el ámbito público y de tener una importancia, era dentro del ámbito doméstico, como educadoras, y se trataba solamente del derecho a la cultura y la educación. Y en este sentido, pues inclusive las instancias patriarcales, los escritores, los políticos más importantes de la época, su postura era que el papel de la mujer era fundamental, pero solamente dentro del ámbito doméstico, en la educación de los hijos, en la propagación de la cultura. Concepción utilizó en el, en las hijas de la Nahuac, el seudónimo Ilankuaitl, que significa en Nahuatl, por supuesto, faldón de anciana. Y se trata de una figura política importante del Imperio Mexica, que se cree por los, digamos, débiles o ambiguos registros que existen, como una de las fundadoras de la, de nuestra ciudad, ¿no? De México, Tenochtitlán, madre del Tlatoaniacama Pichli, pero desde luego, cuando se comienzan a hacer todos estos estudios sobre la vida prehispánica, sobre el, este periodo prehispánico de nuestra historia, existe, por supuesto, un sesgo patriarcal que deja estos registros con cierta ambigüedad. Y otra cosa importante con respecto a Concepción García, es que es una de las cronistas importantes de esta tercera etapa de, de nuestro siglo XIX, de este último tercio, y publican una crónica importante sobre un paseo al Canal de la Viga. Y además se ocupa, en las hijas de la Nahuac, de la revista de la semana, de manera que se le puede considerar dentro de una de las cronistas importantes de esta etapa. Y otra figura importante, de la que me da muchísimo gusto hablar, se trata de Consuelo Colón, en el siglo XX. Ella nace en Durango, en 1904, llega a nuestra ciudad en 1922, se gradúa como profesora normalista en 1930, y poco después, es la directora de la revista Mutualidad, que se trata del órgano difusor de la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas, que como sabemos, pues se trata de un ámbito social y político importante en la vida de los trabajadores en nuestro país. En 1941 publica la versión pedagógica que le encarga la Secretaría de Educación Pública de los Cuentos Campesinos de México, originalmente de la autoría de Gregorio López y Fuentes. Estamos hablando de este momento fundamental de nuestra historia, de nuestra cultura, de la post-revolución, de este esfuerzo importante de propagación de la cultura mexicana a nivel internacional, y además de organización del sistema educativo que iba a propagar nuestros valores nacionales ya consolidados a nivel nacional. Asimismo, Gregorio López y Fuentes, que era director de la edición Berfertina, del Universal Gráfico, la invita a colaborar en este periódico en el que ella trabaja de 1942 a 1964. Y allí ella tiene dos secciones fundamentalmente que se trata de una en la que escribe sobre las mujeres más notables en la vida nacional y pues da a conocer los trabajos, la actividad de estas mujeres que en este momento empiezan a desarrollar una actividad importantísima para nuestra sociedad y que coincide también con el momento en que el sufragio se hace efectivo también para el sector femenino de nuestra sociedad. Y tiene también otra sección que lleva por título Olvidé dejar mi carta, en la que de manera muy interesante, notable, habla de las relaciones entre sexos, entre hombre y mujer, habla como lo hizo la propia George Sander en el siglo XIX en su obra narrativa del amor en el matrimonio, que no se trate este solamente de un contrato social, sino que se funde en el amor auténtico entre un hombre y una mujer. y pues se trata de documentos que nos dan a conocer momentos muy notables, muy interesantes entre lo que se consideraba que debería de ser la relación entre un hombre y una mujer en la pareja. Y en 1946 también en la radio inicia la conducción del programa El Club de las Mujeres del Universal Gráfico, que se transmitía a las once y media de lunes a viernes en la radio de la Ciudad de México. Entonces, bueno, a mí me ha dado muchísimo gusto hablar de una figura importante tanto de nuestro siglo XIX como de nuestro siglo XX y mujeres que considero fundamentales en el devenir de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta colaboración. Bueno, estas dos colaboraciones y las otras dos que también presentaste, como dice, sin duda, mujeres notables, ¿no? En estos ámbitos, cada una en su propio camino, pero que abrieron brecha para otras mujeres en ese ámbito, ¿no? Entonces, muchas gracias. Doy paso a la maestra Claudia Linet Bello, quien trabajó a la IDFOPA, una escritora con una vida y una obra sumamente interesante. Así que le doy la palabra, por favor, adelante. Gracias, Isis. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en esta conmemoración tan importante y compartiendo un poco del legado de mujeres que han marcado nuestro camino. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un poco de una mujer vinculada al mundo librero, que como bien dice, es de Salay de Fopa, quien fue escritora, poetisa, crítica de arte, catedrática y una de las más importantes impulsoras del movimiento feminista. Fue hija de padre argentino y madre guatemalteca. Nació el 3 de enero de 1914 en Barcelona, España. Vivió su infancia entre Argentina, Italia y Bélgica y realizó sus estudios universitarios en Roma. En 1943 llegó a Guatemala, se naturalizó un año después y participó activamente en la revolución de su país. Por oponerse a la dictadura guatemalteca, vivió con su familia distintas etapas de exilio aquí en México. Fue profesora de la UNAM en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras. Dirigió el programa Foro de la Mujer en Radio Universidad y en 1976 fundó FEM, la primera revista en México y América Latina surgida desde el feminismo de la segunda ola. Esa publicación la pueden encontrar en los acervos que se resguardan aquí en la Hemoroteca Nacional de México. Alaide Fopa concibió FEM como un periodismo contestatario al discurso hegemónico patriarcal y como un espacio de análisis y reflexión en torno a la condición de la mujer. Entre los poemas de Alaide Fopa destacan Poesías, El ojo de mi cuerpo y Los dedos de mi mano, entre muchos otros. En 1980, Alaide Fopa regresó a Guatemala y el 19 de diciembre fue secuestrada y desaparecida a plena luz del día. Fue muy incierta su desaparición, no se ha esclarecido y se dice que fueron cuerpos paramilitares que operaban para el gobierno guatemalteco, quienes la secuestraron y posteriormente la asesinaron. Sin embargo, a pesar de ese capítulo oscuro de su desaparición, Alaide Fopa dejó un importante legado escrito que permanece hasta nuestras fechas. En 2020, la UNAM celebró un homenaje y publicó una selección de 22 poemas para que sigamos leyendo y releyendo su importante obra. Gracias. Muchas gracias a la maestra Claudia Linet por recordar a Alaide Fopa un referente ya de feminismo y reflejo de lo que actualmente también estamos viviendo en México, las desaparecidas, las secuestradas. Quiero presentar ahora a la doctora Laurelisa Vizcaíno. Ella colaboró con una de las escritoras que actualmente vive. Se trata de Raquel Banda. Adelante, por favor, doctora Vizcaíno. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo también celebro mucho este proyecto que se ha hecho en torno a la mujer en el mundo librero y me da mucho gusto que este proyecto que viene desde antes pues llegue en este día con tantos trabajos y con tantos productos para presentar. y bueno, precisamente yo trabajé a la escritora Raquel Banda Farfán. Ella es una escritora muy poco conocida a pesar de su enorme producción, a pesar de que tiene muchos libros sobre todo de cuento y que es una literatura bastante rica, bastante pulida. Bueno, no se le ha dado el reconocimiento que ella se merece. Ella nació el 10 de marzo de 1927, lo que quiere decir que este viernes va a cumplir 96 años. La tenemos con vida y tuve la enorme oportunidad gracias a Loret de conocerla y de charlar con ella. Me parece muy interesante de esta escritora que por la época que le tocó vivir pues tiene todo un recorrido respecto al circuito editorial del siglo XX y pues también del XXI, ¿no? Para empezar, ella nace en San Luis Potosí y siempre su mundo fue un contexto rural, un contexto de campo porque su mamá era profesora rural y entonces desde muy niña también ni siquiera tenía la mayoría de edad y la metió también a dar clases en escuelas rurales de San Luis Potosí, ¿no? Esto se sabe y lo menciono porque su último libro que se publicó en dos mil veinte por Porrúa Print precisamente son sus memorias, es un libro bastante gordo y habla, se llama Nostalgia del Paraíso y precisamente ahí se habla sobre su vida en el campo, ¿no? Y es ahí donde uno dice guau, esta escritora ¿por qué no ha salido más a la luz, ¿no? Si sabe trabajar con estos contextos que quizás empezamos a ver con Juan Rulfo o con Arreola pero ella lo trae desde siempre y todavía no tiene ese lugar que se le merece, ¿no? Y bueno, después de ser profesora rural en San Luis Potosí llegó a la Ciudad de México y entra a la Facultad de Filosofía y Letras, es de aquellas privilegiadas que tuvo el gusto de ser alumna de Julio Torri aunque a veces dicen que Julio Torri era muy mal maestro pero bueno, Julio Torri también le hace el prólogo a uno de los libros de Raquel Banda Farfán y en ese prólogo habla también elogios que bueno, Torri no elogiaba a cualquiera y dice que Raquel Banda Farfán es la promesa de la literatura mexicana, ¿no? Y ahí uno también dice ¿por qué? ¿por qué todavía no se le ha dado ese reconocimiento, ¿no? Bueno, además de que estudió ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también se acercó al Centro Mexicano de Escritores, conoció a Juan José Arriola, Juan Rulfo, Inés Arredondo, etcétera, pero no se sintió atraída por ese ambiente como un tanto pesado que podía ser este Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Después comienza a publicar, participó además en editoriales muy interesantes como Costa Amic y también con esta editorial de ediciones de Andrea y la colección Los Presentes que precisamente de ella se encargaba Arriola, ¿no? Fue sobre todo en estas editoriales donde se publican sus libros, la mayoría son de cuentos, pero tiene también por ahí unas tres novelas, ¿no? Pero bueno, ahí también se estaba acodeando con todo este ambiente y bueno, con Costa Amic, además de que publica ahí varios de sus libros, también funda con él la Asociación de Escritores de México y bueno, ella comenta cómo varios de los autores que pertenecían al Centro Mexicano se van a esta Asociación de Escritores de México que funda junto con Costa Amic, ¿no? Y bueno, tiempo después, después de que había la mayoría de sus libros se publican en la década de los 50 y la década de los 60, pero después se va a vivir a Francia por un largo tiempo que esa puede ser una de las razones por las que nos hemos perdido más sobre su trayectoria, ¿no? Se va a vivir a Francia y ahí aprende muchos idiomas y además cada idioma del que aprendía visitaba ese país hasta que de pronto dijo ya tengo que escribir mis memorias que sobre todo son estas esta atmósfera sobre el campo rural lo que más le interesaba plasmar que es lo que hace en Nostalgia del Paraíso que se publica en 2020, ¿no? Pero estas memorias decide totalmente escribirlas en su país para sentirse nuevamente pues en estas tierras y es así como lo lleva a cabo, ¿no? Y bueno, actualmente lo que me parece positivo para el reconocimiento de Raquel Banda Farfán el año pasado el Instituto de Cultura de San Luis Potosí instaura el concurso de cuento Raquel Banda Farfán que va a tener su primera edición y bueno, este concurso literario espero que que le dé más luz para que podamos conocer su obra, ¿no? Que sobre todo se compone de muchos, muchos cuentos bastante valiosos que atañen a este contexto rural y por lo tanto también algunos de ellos a las leyendas. Entonces, bueno, yo les invito a que conozcan a esta autora, a que conozcan sus cuentos y bueno, seguramente no va a haber desperdicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Elisa por este recorrido delicioso y además en este abrir brecha que hablábamos en la parte de la escritura, ¿no? Pareciera que algo ya había un camino andado y sin embargo de todas maneras no en cada género había que iniciar de nuevo. Entonces, es muy importante este recorrido que haces. Ahora doy paso a la doctora María Andrea Llovine quien en la tarea de rescate recurrió a una traductora viva y con una trayectoria sumamente incumible. Selman Sira, adelante por favor, doctora. Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos por organizar este evento para conmemorar las voces de mujeres muy destacadas en el mundo librero y antes de empezar justamente con esta breve semblanza sobre Selman Sira me gustaría también reconocer a todas esas mujeres anónimas que justamente no son estas voces destacadas pero que son las mujeres que en su trabajo cotidiano enseñan a leer, que cuentan cuentos, que trabajan en las bibliotecas y que finalmente forman parte también de toda esta labor que permite precisamente que un libro llegue a nuestras manos. Leía yo que justamente las mujeres visitan las bibliotecas casi el doble que los hombres. Entonces, bueno, también esa es una cifra que vale la pena tener en mente en estos momentos. Bueno, dando paso un poco a la figura de Selman Sira, a mí me parecía interesante pensar en el trabajo de las traductoras en el marco justamente de estas agencias del mundo librero porque bueno, en el caso de las mujeres siempre estamos hablando justamente de su invisibilidad y las conmemoraciones como las de hoy precisamente intentan borrar o cerrar un poco la brecha de esa invisibilidad y el caso de la labor del traductor suele estar en los márgenes también de lo invisible, ¿no? Pocas veces nos acordamos del traductor a menos de que sea muy célebre, pero siempre detrás de una obra traducida obviamente hay un traductor o una traductora. Así que el día de hoy pues quiero poner sobre la mesa justamente el trabajo de las traductoras cuya labor ha sido fundamental para atender puentes entre diversas disciplinas, áreas del conocimiento y tradiciones literarias y culturales a la luz del ejercicio de la traducción que es precisamente una tarea estrechamente vinculada con el mundo del libro y de la edición. A lo largo del siglo pasado fueron muchos los nombres masculinos en especial de figuras que ya tenían un lugar en la literatura que se dedicaron a la traducción. Podemos pensar en el siglo XX por ejemplo en Octavio Paz, en José Emilio Pacheco, en Salvador Elizondo y en un largo largo etcétera. Por mucho tiempo en el caso de nuestro país el poeta traductor o el traductor poeta fue algo que dominó la escena de la traducción literaria de modo que merece la pena rescatar a una mujer a Selma Ancira que se destacó en este escenario no sólo por su condición femenina sino porque no era escritora ni poeta a diferencia por ejemplo de Ulalume González de León sino traductora y filóloga. Selma Ancira nació en la Ciudad de México el 12 de junio de 1956 y aunque actualmente reside en Barcelona gran parte de su trabajo se ha desarrollado en nuestro país. Selma Ancira estudió filología rusa en la Universidad Estatal de Moscú y después hizo estudios de griego moderno y literatura griega en la Universidad de Atenas. Se ha dedicado a la traducción tanto de prosa como de poesía y también de teatro y entre su caudal de traducciones y ediciones porque además de la traducción se ha dedicado a la edición crítica de muchos autores destacadísimos del contexto literario como por ejemplo Nina Berberova Mikhail Bulgakov Anton Chekhov Fyodor Dostoyevsky Nikolai Gogol Alexander Pushkin Lev Tolstoy Giorgio Seferis Nikos Kazantzakis María Jordani Teodor Califatides entre muchos muchos nombres más. Piensen ustedes cuántas veces creyeron leer a Chekhov o a Dostoyevsky cuando en realidad estaban leyendo las palabras cuidadosamente seleccionadas por Selma Ancira. Sus traducciones han sido publicadas por Anagrama por el Fondo de Cultura Económica Siglo XXI Editorial ERA Circe el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entre muchas muchas editoriales y también han aparecido en revistas como por ejemplo Estudios la Gaceta del Fondo de Cultura Económica Poesía y Poética el Poeta y su Trabajo Auta y la Jornada Semana es muy probable que si alguna vez ustedes se han acercado a la obra de autores rusos y griegos clásicos lo hayan hecho precisamente a través del trabajo de Selma Ancira y de su constante sopesar las palabras en una balanza para ofrecer al lector una experiencia de lectura que lo acerque a los autores que ella tanto ama y también conoce. Quizá uno de los mayores logros de Selma Ancira en este contexto ha sido dar a conocer al mundo hispanohablante la magnífica obra poética de Mariana Zvetálleva que vivió de 1892 a 1941 y está considerada como una de las poetas más originales y propositivas del siglo XX. Y bueno, aquí retomo una frase de Mariana Zvetálleva traducida por Selma Ancira muy pertinente al contexto de lo que estamos dialogando hoy y dice lo siguiente Nadie ha entrado dos veces en el mismo río pero alguna vez alguien entró dos veces en el mismo libro además de capturar las palabras para trasladarlas de una lengua a otra Selma Ancira tiene una faceta también muy interesante como fotógrafa ella captura imágenes a través de su lente fotográfico y su pasión por la fotografía la ha llevado a exponer en el Instituto Cervantes de Atenas el Instituto Cervantes de Moscú la Universidad de Chipre así como en París Barcelona República Dominicana y México al final bueno la fotografía es otro tipo de traducción a la que también se dedica Selma Ancira y bueno su estupenda labor en la traducción y difusión de autores rusos griegos y de este contexto digamos al mundo hispanohablante la ha hecho merecedora de numerosos premios solamente voy a mencionar algunos por la relevancia que tienen y justamente por darle el reconocimiento a Selma Ancira en este día por ejemplo el homenaje en el Museo de Mariana Esbetayeva de Moscú por sus traducciones y por su labor de difusión de la obra de esta poeta en el mundo hispano la presea al mérito literario en 2008 que otorga las instituciones culturales de Querétaro en el marco del Festival Internacional de Cultura Rusa la medalla Pushkin que le concedió el presidente ruso el premio de traducción Ángel Crespo por Viva Voz de Vida de Mariana Esbetayeva el premio de literatura Mariana Esbetayeva el premio Maximilian Boloshin el premio nacional de traducción en 2011 de España el premio de traducción literaria Tomás Segovia de México el premio de traducción literaria Brit Russia y el premio hispanoamericano de traducción literaria también en México de 2019 Selma Ancira es un ejemplo de las muchas mujeres traductoras que están detrás de grandes nombres de la literatura y cuyo trabajo merece la pena que sea visitado y evaluado como tal así es que la próxima vez que se acerquen a un autor griego o a un autor ruso traducido miren la página legal o miren la cubierta para ver si no es Selma Ancira la mediadora de esas palabras y quien permite que lleguen a nuestras manos y a nuestros ojos muchas gracias agradecemos mucho a la doctora María Andrea y recordar a una de las grandes grandes traductoras cuando ella cuando empezamos la campaña ella nos preguntaba si se valía hacer a traductoras y le dijimos que claro por supuesto porque pues si hay si hay algún alguna alguna persona invisible en el mundo del libro creo que son las traductoras entonces gracias por este este reconocimiento toca el turno a la maestra Marta Álvarez quien es una conocedora de la prensa trabajó para para este proyecto a dos periodistas y bueno una de ellas es Elisa Cuña y la otra Adelina Sendejas adelante por favor maestra Álvarez muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ana muchas gracias a todos los que nos escuchan en esta transmisión la verdad es que es para mí un enorme gusto participar en este acto que busca reivindicar reconocer pero sobre todo rememorar la presencia de mujeres destacadas en el mundo de las letras mexicanas en este caso particularmente en el mundo periodístico les voy a hablar de dos mujeres que abrieron brecha para todas las que se dedican a esta difícil labor pero al mismo tiempo bellísima labor entonces bueno les voy a contar un poquito de ellas esperando que se despierte su curiosidad sobre la vida de este par de mujeres voy a empezar con Elisa Cuña Rosetti ella fue una maestra y periodista hidalguense con filiación anarquista precursora del feminismo en México conocida por su vocación docente pero también por su activismo revolucionario y antireeleccionista fue una luchadora activa contra el gobierno de Porfirio Díaz y formó parte del grupo directivo del partido liberal mexicano estuvo presa en la cárcel de Belén en 1904 donde fortaleció su ideología tanto anarquista como feminista y donde convivió con otras mujeres como Juana Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro quienes se acompañaron en la lucha política desde la prisión pero desde las letras también desde el periodismo fundaron un grupo denominado Hijas de Cuauhtémoc que exigía cambios políticos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres con valentía con audacia también fundó su propio periódico llamado Fiat Lux de tendencia socialista y colaboró en diversas publicaciones como Vésper La Voz de Juárez Sinfonía La Guillotina Combate Anáhuac y Nueva Era aunque su primer acercamiento al periodismo fue a la edad de 16 años en el periódico Excelsior un Excelsior de Veracruz donde hacía cuestionamientos al gobierno de Porfirio Díaz Elisa Acuña aprovechó el periodismo para hacer crítica política y proselitismo no para referirse únicamente a la situación femenina y mucho menos para escribir sobre los temas considerados femeninos en esa época como la moda la cocina o la poesía si bien nociva su activa participación en el club liberal Ponciano Arriaga la llevó a ser perseguida junto con los hermanos Flores Magón y otros seguidores pero posteriormente hubo una ruptura ideológica muy fuerte con ellos que provocó su acercamiento al maderismo al finalizar la guerra la revolución participó en el consejo feminista y en la liga panamericana de mujeres tras advertir que la revolución no había beneficiado a las mujeres quienes permanecieron sin derechos entre ellos sin acceso al voto motivo por el cual se unió con personalidades como Julia Nava Luz Vera Elena Torres y Eulalia Guzmán feministas destacadísimas declaradas francas quienes a través de una publicación llamada La Mujer denunciaban a los hombres que participaron en el movimiento revolucionario su denuncia era por no haber reconocido la participación activa y sus notables contribuciones a la lucha definitoria en la historia de este país por otro lado quiero hablarles también de Adelina Sendejas Gómez ella también una destacada periodista pero también maestra a ella en 1998 se le otorgó el premio nacional de periodismo en el 88 perdón ella desde sus 18 años inició una prolífica carrera en el mundo periodístico fue una de las primeras mujeres en matricularse en la escuela nacional preparatoria y logró graduarse como licenciada en letras y maestra en ciencias de la educación y en historia desde muy joven se inició como colaboradora del universal gráfico y publicó textos sobre educación y derechos de las mujeres y los niños en diversos medios como el nacional el universal excelsior y el popular también en tiempo en revista de revistas en ferronales en magisterio y en la maestra pero su sello destaca en la columna ellas y la vida publicada durante 18 años en el periódico el día las primeras incursiones laborales de Adelina Sendejas fueron desde sus 13 años para apoyar a su familia trabajó en el restaurante de su madre en la costura inyectando pacientes la académica Josefina Hernández Telles que quizás sea quien más ha estudiado la vida de Adelina Sendejas nos dice que quizá de estas labores nació su interés en las condiciones sociales de las mujeres y de los menores por lo que sus esfuerzos profesionales tanto periodísticos como docentes estuvieron siempre encaminados en el apoyo a las mujeres y a los pequeños destacó como delegada en la primera conferencia mundial de trabajadores de trabajadoras en Budapest durante 1956 además de coordinar las organizaciones e instituciones progresistas con motivo del año internacional de la mujer llevado a cabo en México en 1975 uno de los más importantes foros feministas en la historia que se llevaron a cabo en nuestro país aunque su llegada al periodismo fue fortuita encontró ahí su vocación y lo convirtió en el espacio idóneo para difundir ideas de justicia y apoyar causas urgentes y legítimas en congruencia con su labor fue una de las fundadoras y dirigentes del Frente Único por Derechos de la Mujer fue comentarista en el noticiero enlace del Canal 11 y autora de la columna Binomio en Excelsior es autora de varios libros como La guerra delincuencia infantil y juvenil la crisis de la educación en México la mujer en la intervención francesa y Frida Kahlo en la escuela nacional preparatoria Adelina Sendejas tuvo agencia hasta el último día de su vida al punto de escribir ella misma su propio epitafio que a la letra dice luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico por lo pronto es todo acerca de ellas muchas gracias y espero que les interese su vida y pues consulten sus publicaciones muchas gracias gracias maestra Marta Álvarez por compartir también a estas la lucha de estas mujeres militantes feministas periodistas que pues en el caso de la primera del círculo Ponciano Arriaga es muy muy poco conocida agradecemos a todos los que se han estado conectando voy a leer algunos saludos Guillermo Gómez el maestro Guillermo Gómez Socorro Romero Diana Suárez Patricia Alcibar Blanca Puch Andy Saavedra Deborah Hernández Santiago Hernández y Yaira Rojas muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta celebración de las mujeres y el mundo librero no sé si alguna de las participantes o los caballeros Francisco Mercado y Edwin Alcántara quieran agregar algo alguna pregunta que quieran hacer ustedes mismas adelante por favor pues si me permite Ana María solamente reiterar lo que todos los compañeros y compañeras han dicho invitar a nuestro auditorio a venir a la biblioteca y a la hemeroteca nacionales de México porque hay mucho más que descubrir sobre las mujeres a lo largo de la historia también en el archivo que hay en la biblioteca nacional y pues seguimos escarbando huellas de estas presencias femeninas de estas voces tenemos espacio para que se hagan muchas investigaciones muchas tesis y para que los usuarios conozcan un pedacito de nuestro patrimonio biblioheméreo gracias doctora Marina que cabe destacar que bueno además de ser una connotada investigadora es tipógrafa entonces voy a dar la palabra a la doctora Godinas adelante por favor y también y decirles que de este famoso bueno no famoso todavía pero espero que se vuelva famoso libro de Josefina Berroa tenemos tres ejemplares en nuestra sala de bibliografía que es una de las salas de la biblioteca mexicana que se conoce poco y que sin embargo en realidad recela en concentrado toda la producción bibliográfica mexicana o por lo menos una parte importante de ella y no solo mexicana sino en realidad de muchos lados así que vengan a visitarnos a la biblioteca nacional y no dejen de pasar por la sala de bibliografía por favor gracias doctora Godinas una bibliógrafa este la doctora Laura Elisa Vizcaíno adelante por favor gracias yo quisiera hacer énfasis en que en el facebook de la biblioteca nacional de México hay una lista de reproducción de videos donde se pueden ver parte de lo que hemos compartido aquí con un diseño que me pareció bastante bonito que precisamente se llama así las mujeres en el mundo librero donde ahí se concentran todavía mucho más trabajos de otros colegas que también están hablando y estudiando sobre otras mujeres importantes sí efectivamente lo que señala la doctora Laura Elisa que también es creadora de minificción el programa se queda grabado pero también en la descripción vamos a poner la liga a esta campaña que esto como les comentaba yo en un principio es una probadita porque tenemos muchas más mujeres entonces ya haremos un segundo programa más adelante el maestro Edwin Alcántara quiere comentar algo bueno aparte de agradecer a todas nuestras colegas también el gusto y el honor de escucharlas quisiera decir que pues todas ellas son estudiosas de aspectos femeninos en diversas formas en sus investigaciones empezando yo quisiera decir por Ana Romero que también ha estudiado a las mujeres del siglo XIX las publicaciones femeninas recientemente a una crítica de arte musical abeja y que bueno Eli Gómez también por supuesto entre sus estudios biográficos autobiográficos pues ha trabajado Marina pues también a muchas impresoras novohispanas importantísimas María Andrea también o sea creo que tenemos aquí verdaderamente un buen repertorio yo invitaría también a quienes nos están escuchando a que se acerquen a estos trabajos Claudia y Marta pues han estado trabajando mucho en el departamento de sistematización hemerográfica en el tema de feminicidios en el tema de agresiones a mujeres periodistas así que pues también es una invitación para que quienes nos escuchan pues se acerquen a los trabajos de las investigadoras del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y pues puedan conocer también lo que se está haciendo en nuestra institución en el tema de género muchas gracias sí maestro maestro Edwin Alcántara como señala y bueno también a él debemos decir que además de investigador es un creador es un escritor de novela histórica nuestro reconocimiento efectivamente a esas mujeres que cada una de ustedes pues han trabajado pero también a las académicas las investigadoras de nuestro instituto tenemos un instituto muy muy completo en la cuestión de la formación todas ellas de las que de las que han hablado son pues tipógrafas traductoras periodistas ejercen ejercen el oficio no me resta más que darles gracias a todas y todos los que participaron en este recorrido voy a volver a nombrarlas Marina Garone Elizabeth Edwin Loret Elizabeth Gómez Francisco Claudia Laurelisa María Andrea y Marta y bueno también gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión y participaron en esta campaña que hoy conmemoran este día a través de un recorrido de dar mujeres bueno de hablar sobre mujeres notables que abrieron brecha al género en el mundo librero agradezco también a la maestra Giselle Cosío que por cuestiones técnicas tuvo que salir de la transmisión muchas gracias Giselle por haber por haber impulsado esta campaña por darle forma se encuentran los videos que que tenemos en nuestra página del instituto pero también en el Facebook bueno a todos los que nos acompañaron durante la transmisión ya lo dije recuerden que se queda grabada en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube por si es de su interés consultarla o compartirla más adelante no nos resta más que invitarles la siguiente semana a la próxima emisión de Ratones de Biblioteca nos va a acompañar Coral Velásquez quien presentará la charla vida, letra e imagen el archivo José Juan Tablada la cita será este jueves 16 de marzo a las 18 horas ya saben por el Facebook los invitamos como siempre a consultar nuestra oferta académica y cultural en nuestro sitio web y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter y a suscribirse en nuestro canal de YouTube Biblioteca Nacional de México gracias a todas y hasta la próxima gracias a todos nos vemos Gracias.